Hola a todos, bienvenidos a Fama Visión y ya arrancamos con este nuevo programa mostrándote imágenes de las que vos nos pedís a través de nuestras redes sociales y si, vamos ya mismo a meternos dentro de la casa más famosa del mundo donde vamos a compartir imágenes del gran hermano que Telefe no te muestra en las galas ¿Cómo sentís que vas a estar la casa de acá tres semanas? vacía de ahí no entra a nuestras familias ¿con tres personas menos? ¿cuatro acá pasa? si es doble tenemos que llegar a Guchao, quiero ver eso quiero ver eso, te lo juro, quiero ver que se sienta Deben haber sido de las 7 de la mañana un gran hermano me ha llamado por el maíz de fe, el confesionario he ido, me ha dicho, bueno, te vas a preparar, te van a abrir la puerta y vas a salir y nada, ahí me he ido, me bañé, me cambié y salí y le dije que ya estaba González también se fue de la casa, para hacer sus estudios, pero no cuando van a ir no sé qué pasó ahí no sé qué pasó ahí mentirí ayer mmm, no, para mí vamos, vamos, vamos anda, Romy, Alfa, manden, Juli, Poggio, manda vos también porque así te la saco, esta es de agua y yo lo que no entiendo es que es divina todo, pero como soy no sé, nada es bancada sí, y es porque es es porque es así, porque se mantuvo así desde el principio, yo creo que es eso bueno, primero es súper fina es respetuosa muy nunca se mete con nada, no vas a escuchar un comentario de mierda de Zoe, ni por casualidad entonces a mí me parece que viene por ahí, un poquito la Marcos femenina, viste eh, quieras o no, el tema de de no estar de la belleza la, la, la finura Zoe tiene comentarios Zoe tiene una vida muy fácil muy linda sí le tocó, me encanta, ojalá me hubiese tocado a mí y... y eso genera en los pendex, genera como... un reflejo verse en ese lugar y... me parece que sí ah, 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 ah ah, ah 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 y si querés ver más, simplemente metete en famavision.com, que ahí seguimos compartiendo diariamente más imágenes de lo que está ocurriendo en Gran Hermano Argentina y ahora vamos a mostrarte algo que también, eh, todos los días actualizamos en nuestro portal web famavision.com, que son las noticias, las noticias de actualidad tanto a nivel nacional como internacional del mundo del espectáculo, pero ahora te la convertimos en video y este es el informe Vuelven a estar en vigencia ficciones argentinas que fueron un suceso en todo el planeta. Florencia Bertotti está llevando la música de Floricienta en todo el mundo con un éxito arrollador. por otro lado, el elenco de Rebeldeway se presentará en Israel para llevar la música de El Rewey en ese país, donde la creación de Chris Morena fue todo un suceso. Y por último, Laura Esquivel y Brenda Snicker se presentarán el próximo 29 de junio en Milan, Italia, para hacer sonar nuevamente la música de Patito Feo en el escenario. La ficción y la música juvenil argentina son todo un fenómeno en el mundo. Telefe está pensando en el reemplazo de Gran Hermano para Julio. Por el momento sería el ya grabado Expedición Robinson, el reality que condujo Marley en Colombia el año pasado, con 25 participantes de distintas edades durante 70 días en la isla. Otro proyecto que va en camino es el de Masterchef famosos con Guandanara, aún sin fecha de emisión. Julieta Poggio arrancó con su programa Zoom Acércate Más junto a su hermana Lola y Juan Marín. El programa Infanto Juvenil no estaría dando los resultados esperados a nivel de audiencia. Son 15 capítulos y los productores esperan que los nuevos mejoren con el estreno de cada episodio. Se reunieron los ex Gran Hermano Romina, Nacho, Julieta, Daniela y Tiago junto a Lola Poggio. Disfrutaron de una linda tarde y llenaron de mimos a las gemelas Aime y Laila. Nel Y de las noticias pasamos ahora a este gran segmento pasado y presente que es un éxito en Fama Visión desde hace varias temporadas que es mostrarte el antes y el después de los famosos este año lo que hicimos es sumarle elencos, elencos completos en el programa pasado te mostramos series internacionales ahora vamos con el cine, grandes películas, grandes clásicos de aquel momento y ya te vamos a mostrar cómo están los elencos ahora y ya hace un tiempito muy cortito atrás vamos a verlo ahora 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 y Y muy pronto vamos a seguir mostrándote este segmento con más películas, más famosos, más series para que vos disfrutes y puedas saber cómo están tus ídolos físicamente en este momento y ahora llegó el momento de presentarte un segmento que tenemos hace un montón guardado que es el backstage de Casi Ángeles te lo hemos mostrado en el especial hace un par de años y nos quedan algunas ahí colgadas que lo queremos compartir con vos imágenes de Casi Ángeles que nadie tiene y tendrá solo Fama Visión las consiguió y te las muestra a vos y te las muestra a vos La… 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 La, 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 la. ¡Flaaía! Bueno, espero que les haya gustado estas imágenes y si querés ver más de lo que fue Casi Ángeles nosotros hicimos un especial de 20 años hace un par de temporadas atrás así que metete en Youtube, buscá Fama Visión Casi Ángeles el especial y lo vas a encontrar ya terminamos este programa espero que les haya encantado como nos encantó a nosotros metete en nuestras redes sociales subate a Facebook, a X, que es lo que era Twitter antes a Instagram y también a TikTok, a famavision.com ahí te metes y vas a leer todas las noticias del mundo del espectáculo tanto nacional como internacional y por supuesto también en este canal de Youtube apretá la campanita, suscríbete, sumate a este canal que la plataforma te va a avisar cuando hay material nuevo esto fue de Argentina para todo el mundo Fama Visión, tu lugar, tu gente ¡Hasta la próxima amigos!